El león ¿Qué animal es el rey de la selva? Es el león. Es uno de los mamíferos más fuertes que existe. Es un felino. Un felino es de la familia de los gatos. Es el felino más grande. Tiene una gran melena y una larga cola. Vive en África. El león puede correr muy rápido. Incluso puede ser más rápido que un carro. El león es carnívoro. Come mucha carne. Es el rey de la selva porque no tiene predadores. Nosotros animales lo temen. No. La rey de la selva. No. La rey de la selva. No. Totten Bronco.